Esta sala es una sala que trabaja las habilidades motoras básicas, es una sala que surge a partir de un grupo de docentes del turno tarde, por el ingreso de una matrícula novedosa, entonces se cree la necesidad de incorporar nuevos materiales, nuevas herramientas para trabajar y habilitar un espacio nuevo. De allí que surge la necesidad de trabajar todos los que son los aspectos básicos de la psicomotricidad, a través del juego, a través de las habilidades básicas como rolar, desplazarse, trabajar en trayectos diferentes, siempre utilizando el juego y el placer como motor de motivación de cualquier aprendizaje. ¿Costó lograr tener los elementos? Sí, la verdad que costó, pero bueno, nosotros tenemos una cooperadora que acompaña todos los procesos, todas las inquietudes que tenemos y a partir de un proyecto realizado por este equipo de docentes acompañados por la vicedirectora, bueno, se logró comprar algunos elementos básicos y tenerlos en este momento a disposición de los alumnos. Este proyecto surge porque, como todo ciudadano de Santa Rosa sabe, se abrió una campaña de socios que hacía muchos años que no se hacía. Cuando tuvimos que poner un objetivo a corto plazo para lograr sacar la campaña adelante, dijimos, bueno, el proyecto de los docentes era esta sala. Bueno, comencemos con esto y a partir de ahí empezaron a surgir todas las necesidades materiales. Se ha comprado mucho material, en este momento ustedes no pueden visualizar todo porque el espacio no da para poner todo el material que se ha comprado, pero los docentes que trabajan en este área van usando todos los días algo. Así que, bueno, más allá de la cooperadora, está invirtiendo dinero en otros aspectos que no los tenemos acá, como una fotocopiadora para la sala de secretaría. También la directora en su momento nos pidió la necesidad de renovar vajillas, de renovar manteles, para que los chicos en el comedor tengan un lugar lindo, agradable a la hora de la comida, que también es una enseñanza dentro de esta escuela. ¿El rol que está ocupando la cooperadora, digamos, tiene que ver con que por ahí desde el Estado en este momento no se está pudiendo solventar todas estas cuestiones? No, son distintas las cuestiones que tiene que solventar el Estado. Estos son lujos que nos damos. El Estado no puede solventar una sala de psicomotricidad en todas las escuelas de Santa Rosa, como la refrigeración en todas las escuelas de Santa Rosa. El Estado solventa las necesidades básicas de esta escuela como las necesidades básicas de otra escuela. Estos son lujos y son cosas que la cooperadora trabaja para que la escuela la tenga. No es algo obligatorio tener una sala de este tipo, pero la cooperadora sí es necesaria para el mejor aprendizaje de los chicos. Esta cooperadora viene trabajando hace 30 y pico de años, no es una cooperadora que surgió con la primera campaña de socio, una cooperadora que siempre ha apoyado la escuela, con necesidades que tal vez por ahí el Ministerio no puede cerrar por una cuestión de que cuenta con muchas escuelas y no puede hacer diferencias.